y lo hemos retomado con el nombre de la luna del crochet así que abajito van a poder encontrar el enlace para que ustedes vayan se suscriban porque ahí es donde vamos a estar subiendo todos estos tutoriales para que ustedes aprendan a tejer sus bolsas sus monederos yo ya he hecho algunos monederos por ejemplo tenemos este que tiene unas perlitas también le puse una cita ahí está las puntadas son completamente diferentes este se ve súper hermoso y tenemos este este monedero con el punto de jazmín tenemos también este con este punto escama o punto cocodrilo tenemos cosmetiqueras todos estos tutoriales nosotros ya se los hemos venido presentando en este canal y les decía ahora los vamos a subir en el canal de la luna del crochet este tutorial completo para este monedero bueno ustedes los van a poder encontrar ahí en ese canal si ustedes ya vieron cómo elaborar la base bueno pues elaboran su base en redondo y les decía esto es lo que nosotros hacemos jalamos una hebra o una lazada en este punto nosotros metemos el gancho muchas gracias que no beba sacamos por los dos hilos y después por los otros dos vamos a tomar nuestra perlita ahí está la vamos a meter en el gancho y vamos a jalar yo estoy yo estoy utilizando un hilo bastante delgado si ustedes quieren utilizar un hilo más grueso también pueden hacerlo sólo asegúrense de que el hilo pase por en medio de sus perlitas que ustedes vayan a utilizar y que también quepa en el gancho lazada metemos pasamos por los dos hilos otra vez jalamos este hilo y vamos a tomar nuestra perlita regresamos el gancho al hilo sacamos tomamos una lazada en el mismo punto nosotros vamos a volver a meter para poder sacar el hilo y vean así es como va quedando este morralito porque este va a ser un morralito en redondo ahí está ahí va tomando la forma así que yo espero que ustedes se animen también a realizarlo bueno pues ahí está más o menos este ya me han seguido en otros vídeos de tejido bueno pues ahí está para que hagan este morralito y les decía el vídeo tutorial completo desde la base bueno pues lo vamos a tener en el canal de la luna del crochet donde ya hemos venido subiendo también algunos vídeos para que si ustedes no se han suscrito bueno pues vayan y se suscriban abajito en la caja de información van a poder encontrar este los enlaces ahí van a poder encontrar este y todos los tutoriales de los moneditos que yo ahorita les presenté así que las invito para que se suscriban y claro también si les gustaría que hiciéramos algo que les presentara alguna otra bolsa alguna otra puntada con mucho gusto sólo les recuerdo que yo tampoco sé tejer que estoy aprendiendo y bueno pues si yo si yo puedo ustedes también van a poder realizar estas bolsas estos monederos de una forma muy muy fácil así que espero que les haya gustado no olviden la luna del crochet y bueno pues ahí está este morralito recuerden vídeo tutorial completo en el canal la luna del crochet y ya les mostraba algunos moneditos que ya habíamos realizado también les he mostrado ahí en facebook algunas bolsas para que ustedes vayan se suscriban sale así que ya saben ahí los espero la luna del crochet y yo mientras me voy a quedar aquí haciendo este monedito no te preocupes genoveva a mí también se me hacía bastante complicado nunca pensé que yo pudiera realizar alguna bolsa pero les repito es bastante fácil y bueno pues yo también hago cosas bastante fáciles para que ustedes puedan realizarlas yo también estoy aprendiendo y así podemos aprender juntas muchas gracias y ya saben la luna del crochet ahí los espero con este tutorial bye